Hola que tal a todos, bienvenidos aquí a su canal Betty Gold, como saben o quienes no me conocen yo soy Betty y los invito a que se suscriban aquí abajo y también pueden activar acá arribita o por aquí abajo también aparece la campanita, también los quiero invitar a que me sigan a través de mis redes sociales, está como Facebook en Betty Gold y también en Instagram como Betty Gold Channel. Ahora comencemos a lo que es el video, para empezar bueno pues como ya vieron tengo colaboración con mi amiga de nuevo Melissa del Diario Unaroma, ustedes ya la conocen seguramente y para mi siempre es un gusto enorme poder estar trabajando con ella y bueno pues los invito a que terminando este video vayan con ella y vean las opciones. El tema que vamos a manejar es perfumes baratos que huelen a millonaria, esos perfumes que huelen que tienen una esencia muy deliciosa y que sobre todo dentro de esa esencia se siente una calidad tremenda, que tiene todas las características muy buenas para ser un perfume que huele a millonaria. Es decir que no huele que son baratos y a pesar de ser precisamente baratos, bien pues de eso se va a tratar yo voy a comentarles cuatro perfumitos que aquí los tengo atrás y no se vayan. Bien el primero que les voy a mostrar corresponde a la marca de Oriblum y se llama Miss Jordani, aquí está déjenme se los acerco mejor para que lo puedan ubicar en caso de que lo quieran comprar. Aquí está, este perfumito bueno lo encuentras en los catálogos de Oriblum y tiene las notas de neroli, gardenia y con toques también cítricos, tiene notas como mango y bergamota. Es por eso que se siente muy frutal al salir, más bien no muy frutal, se caracteriza más su salida como unas notas frutales. También como por ahí un fondito cítrico, pero me encanta porque te lo aplicas, voy a aplicarlo. Y lo que le acompaña estas notas cítricas y dulzonas es un toquecito de vainilla, un toquecito vainilloso que se mantiene hasta el final y me encanta. Es un perfumito bastante digamos también jovial y a la vez con mucha sofisticación. Tiene muestra más bien en sus notas como que cierta pulcritud. Es decir, como que sus notas fueran muy limpias y eso es lo que me gusta de Oriblum. Además déjenme decirles que este Miss Jordani es de los más ricos que vas a poder encontrar en Oriblum. Algunos de los más ricos. Me gusta, me gusta como está la consistencia entre sus notas, como hacen el química entre ellas. Y definitivamente es un perfume súper femenino. Sobre todo lo importante es que tan solo te salen aproximadamente 300 pesos. Entonces realmente es muy barato. Tiene una estela digamos moderada. La duración probablemente puede dejar un poquito que desear, pero fácil te duele de 5 a 6 horas. Pero el aroma es definitivamente un aroma que te van a identificar que sea de un perfume barato. Al contrario, te aseguro que te va a llevar elogios. Bien, pues enseguida te tengo uno de Fuller que también es súper económico. Y estoy hablando del Armando Pre Clásico. Este es un perfumito que por supuesto en cuanto me dijo Melissa, vamos a hacer este video. Inmediatamente pensé en este. ¿Por qué? Porque realmente es un perfume que huele a calidad. Es un perfume sí, con tonos más bien es atacado, es terroso, pero que me encanta. Que es de esos perfumes que una mujer sofisticada. Con notas como el jazmín, violeta y vainilla es lo que lleva este perfumito. Lo siento también como que con un poco de pachulia en el fondo. Algo así semejante lo llevo a identificar. Pero sin duda es un perfume que deja una estela tremenda. Y también es una duración amplia, muy muy amplia. También tiene una duración grandísima. Este fácilmente te dura hasta 12 horas, si no es que hasta el día siguiente. Pero vamos enfocándonos a lo que, a su olor, a su aroma. Es un aroma bastante terrosito, muy muy atalcado. Es un perfume muy femenino para mí, con cierta sofisticación también. Y este, realmente lo huelo como de esos perfumes muy clásicos. De esos perfumes que nunca deben de faltar en alguna colección. Y por eso me gusta. Y también no huele para nada sintético. No huele ni siquiera a alcohol cuando te lo aplicas. Entonces también tiene cierta pureza en sus notas, que es lo que me gusta de este perfumito. Pero, además, bueno, tiene un precio aproximado de $270 pesos, más o menos. Pero incluso a veces lo puedes encontrar en menos de $200 pesos. Es un perfumito que vale mucho la pena. Que está súper barato. Y que huele bastante, bastante rico como a millonaria. Bien, y el siguiente es de la marca Yara. Y es Adoris Purgold. Este perfumito me encanta. Incluso está en mi charolita de este mes. Y ya le bajé bastante, realmente no tenía mucho que lo había usado. Y bueno, ya en algunos días ya me bajó lo que es la cantidad. Y realmente es un perfumito delicioso. Yo siento que es un perfume muy alegre. Muy alegre, pero sin duda alguna también es un perfume sofisticado. Que va de la mano con esa alegría que se siente. Inmediatamente puedes notar un perfume de bastante calidad en su primera fatiada. Tiene notas acuosas que le dan esa frescura que tiene este perfumito. También tiene una base de flores blancas. Hace lo que más percibo yo, flores blancas. Y déjenme decirles que además, digamos, como que llegando a las notas de corazón. Se llega a percibir un tono, un tono jabonoso. Un tono limpio. Es muy, muy rico este perfume. También bastante femenino. Y me encanta realmente. Es un perfumito que te hace presencia. También es decir, hace notar que estás en el área donde estés, ¿no? Entonces me gusta. Tiene una estela bastante buena. La duración también es buena entre 7 y 8 horas. Y te sale aproximadamente... Bueno, déjenme decirles antes de decir cuánto te sale. El precio regular está cerca de 700 pesos. Entonces, normalmente el precio varía mucho según la campaña, ¿no? Pero lo llegas a encontrar hasta en 400 pesos. Si no es que, inclusive, si vas con tu persona que vende Jafra, te lo dejan hasta en 300, 350 pesos. Quienes tienen stock normalmente lo dan un poquito más barato que en lo que les sale en catálogo. Entonces, este es lo yo, pero lo super amé en esta temporada que lo estoy usando y es ideal para estos tiempos de calor. Porque precisamente se siente fresco, pero sin dejar a un lado esa, tu lado sofisticado. Y bien, por último les vengo a mostrar uno de Avon que es elegante. También no quise dejar de pasar algo bastante clásico, ¿no? Mantenido lo más original posible desde su inicio, lo que es el perfume de elegante. Déjenme decirles, bueno, que si a ti no te gustan los perfumes que se les dicen aseñorados, este probablemente no sea para ti. Sin embargo, para quienes nos gusten este tipo de perfumes, este es ideal. Por aquí me lo apliqué hace rato. Pues también es un perfume terrosito, un tanto también incluso jabonoso. Entonces, es de esos perfumes que sí son de ton intenso, es decir, hasta que tú lo aplicas, ¡puf! Es oler mucho. Pero hay que aplicarlo, digamos que con bastante precaución, ¿sí? No ponerte de más. Pero aún así lo siento ideal para cualquier temporada del año. Me parece más ideal como para las noches, en cualquier noche del año más bien. Y me encanta, me encanta este perfumito. Me encantan los que son así tipo clásicos y sobre todo que huele a esas personas, a esas señoras sofisticadas. Esas señoras que digamos que se les puede llamar señoronas. Y por eso me gusta y por eso lo quise poner aquí. Y que además te sale súper económico. Te salen menos de 100 pesos la botellita. No pude ver bien el precio exacto, no lo encontré. Pero, por ejemplo, este me salió en 50 pesos. Y bueno, es una presentación pequeña. Me parece que es de 50, así de 50 mililitros. Pero es súper rendidor, ¿sí? Es súper rendidor porque, como comentó, basta con que te pongas poquito para que huelas muy, muy bien. Entonces, bueno, esta es la última que tengo aquí. Pero no me voy a ir sin decirle las notas de este. Es jazmín, ámbar y magnolia, digamos que como sus notas más, como sus notas principales. Y también déjenme decirles que yo sí noto por ahí un poquito de rosa también. Que también está dentro de sus notas, pero la rosa yo la percibo mucho. Como que es una nota que yo llego a percibir mucho en todos los perfumes. Entonces, bueno, esta sí lo siento como que más tipo rosa y más jazmín. Inclusive también. Entonces, bueno, esta es la opción que te tengo o la última opción que te tengo de abón que se llama Elegante. Bien, pues de momento es todo. Espero les haya gustado. Me gustaría que ustedes dejan aquí sus opciones de perfumes baratos que huelen a millonario. Por el momento, bueno, yo me despido. Aquí están mis opciones. Y recuerden pasar con Melissa para que vean sus propuestas. Claro que ella va a meter un poquito más de diseñador. Yo me estoy metiendo más con lo que es de catálogo. Pero bueno, así conocemos más entre ellas y mis suscriptores conocen más de todos los ámbitos. Yo les agradezco mucho de nuevo por verme. Y recuerden que los sigo viendo después.